¿Qué tal, Bumbo? ¿Cómo estás? Buen día. Sergio, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bueno. No bajan los alquileres. Esto es una noticia nacional. No sé si eso se da acá en San Juan. ¿Cómo está el mercado, tanto de alquileres de salones comerciales como de vivienda? Mirá, Sergio, recuerdo que hablamos a cosas de tres meses, más o menos, en otra oportunidad, y lo veía mal. Hoy no es que ha mejorado, ostensiblemente, pero sí ha habido un pequeño repunte, la salida de la pandemia, valores que se han acomodado un poco, pero bueno, no es tampoco lo que debería ser ni una normalidad, pero sí con un pequeño repunte a comparación de la última vez que hablamos. ¿El repunte se da en los salones comerciales, en vivienda, primera vivienda o en qué? Mirá, yo no estoy en condiciones porque no tengo números concretos para darte porcentajes o posibilidades. Sí noto que hay un repunte pequeño, pero en todos los rubros, vivienda, locales comerciales, galpones. ¿A qué atribuirles? Si a una mejor en la situación económica puede llegar a ser un factor, otro la salida de la pandemia y que ya la gente empieza a ver otro panorama puede ser otro factor. Yo darte una aseveración, no estoy en condiciones porque tampoco hay un mercado para poder evaluarlo. ¿Entiendes? Octavio, Roberto Pugnesi te habla, ¿cómo está? Roberto, ¿cómo va? ¿Se nota que las operaciones se están haciendo por fuera de la ley de alquileres, que es la que tanta complicación ha generado? Bueno, ¿qué tema? Tengo entendido que algo sí, a mí no me consta, pero tengo entendido que sí, que contratos que no se declaran, arreglos entre propietarios e inquilinos, pero bueno, vuelvo a lo mismo de F100, tampoco es un tema que yo pueda estar en condiciones de decirte, mirá, se está dando así. Sé, por comentario, que hay gente que lo hace, sé que hay gente que lo hace a los contratos de alquileres como corresponde con toda la exigencia. Lo que a mí me ha tocado hacer ha sido de acuerdo a la nueva ley de alquileres, que han sido renovaciones. Pero sí, a ver, esto también, digámoslo por otra parte, esto ha existido siempre. El tema es, la pregunta tuya debería ser si ahora se está haciendo más. Yo no te lo estoy en condiciones de aseverar tampoco. Imagínate también que son contratos sumamente privados los que se hagan de esa forma, que los conoce... Claro, no contribuyen a la estadística, digamos. Claro, claro, es muy difícil aseverarse una cosa de estadística. Pero bueno, hay un pequeño repunte, para ser honesto, hay un... Atribuirle una mejora económica puede ser, o atribuirle a la salida de la pandemia también puede ser. La venta de propiedades, bumbo. El pasado el panorama era absolutamente negro, ¿no? Sí, la venta de propiedades, ¿repunta o no repunta? No, en líneas generales no, más allá de que hay operaciones aisladas que no hacen a mercado, digamos. Pero no, y bueno, y esto también lo hemos hablado en otras oportunidades aquí en la radio. Esto va también atado a una serie de cosas. Imagínate que Argentina, a ver, partamos de una base, la compra o la inversión en un inmueble no es comprar una camisa, marca época, marca vida, marca trascendencia. Entonces es una operación muy, muy estudiada. Y bueno, hoy, frente a unas próximas elecciones y al verano, que es cuando todo se para, las vacaciones, se detiene mucho el mercado inmobiliario, recién arranca en marzo, y sí, hoy está bastante bajo la cantidad de operaciones que se hacen. Muy, muy bajo. Recién hablabas de elecciones y estamos viviendo una etapa electoral. ¿Se comenta que te habría entusiasmado con la idea de incursionar en política? Qué negro bandido que es. No, no, no. No conteste, no conteste. No, 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 no. Vos sabés muy bien. He tenido ofrecimientos, pero no. Sé muy bien a dónde va tu pregunta. Me gustaría algún día estar en las radios y poder enfrentar, porque los escucho mucho y, bueno. Pero es tu casa. Pero es tu casa, puedes venir cuando quieras. Y bueno, yo he hablado, Sergio, cuando me invitaba a las radios, ya le he dicho cuál va a ser el problema que vamos a hacer. No, no hay problema. Aquí está, hay pluralidad en el disenso. Aquí se escuchan todas las voces y se respetan todas las opiniones. Pero hay gente que se ha entusiasmado con la idea de este de un nuevo outsider de la política. No, 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 lo que yo le decía a Sergio los otros días, Roberto, es que, bueno, veo que hay un periodista militante en el programa. Y él me decía, no, pero yo lo tengo a Roberto para contrarrestar. Pero, bueno, lamentablemente he visto una borrocotización. ¿Borrocotización? Una borrocotización en el periodista que venía para contrarrestar al otro periodista. Estamos, estamos. La cefala hay un 50% de la economía. No, no, no. Es la variante Delta. Es la variante Delta. Es la variante Delta. Es la variante Delta. Qué rápido se olvidan de las raíces algunas. La rioja chica. La rioja chica no una. Ayer lo escuchaba, ayer lo escuchaba el periodista Publiese, y decía, ¿este pibe salió de dónde? De un repollo, salió. Claro. ¿En qué gobierno fue funcionario? Dije, no, 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 hay algo que no me lo han... No, no, pero es que me hablaba, pues estaba por abajo convenciendo a Rogelio. Un abrazo. Tenía que ir yo a contrarrestar un poco. Sí, por lo por. Va a ser bien recibido. Siempre. Bueno. Chau, chau, hasta luego. Gracias. Un gusto hablar con ustedes. Chau.